Televisa presenta Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Ven junto a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Qué bonito amor No importa si perdes ahora tus senos Vas a ver nacer unas alas en tu alma Llega un momento En que vas a querer más lo que eres por dentro Que lo de afuera ¿Será que Julián no llegue conmigo? ¿Pero cómo? No sé por qué tengo esta sensación Escúchame, Wendy Yo traccioné a Santos, Wendy Santos es inocente Tu hermano no cometió ningún delito Te tengo noticias de tu amigo Bruno Es infeliz, no es mi amigo Lo acaban de asesinar Qué bonito Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonita luna Qué bonito amor Wendy Wendy Yo fui Bruno Bruno Bruno, mi amor ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, Bruno? Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? Ayúdenme Ayúdenme, por favor Quieto Quieto No te resistas No te resistas Súbelo a la camioneta De volada Ya oíste, tranquilo Tranquilo Súbete, súbete Vámonos Llegué a ti Sin esperanza Sin nombre Sin una identidad En que apoyarme, ¿sabes? Tú me has dado una nueva vida Me hiciste renacer No sé quién eras en el pasado Pero el hombre que eres ahora Es el que despertó mi amor Prendiste mi corazón Que estaba apagado Qué bonito cielo Qué bonita luna ¿Quiénes son ustedes? Te quiero ¡Contesten! Tú no Más vale que tú eres, hombre Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Quién los mandó? Lo sabes muy bien ¿Sí? Vas a dejar de ser un problema Para nuestro jefe ¿Y ahora qué vas a hacer, Nicoloso? La neta no sé No sé, mi aventura Estoy muy confundido, pues No sé, no sé No sé No sé Eh, chamaco ¿Qué hacemos con él? ¡Háblale al jefe! Está bien Y permíteme un momento, por favor Sí Perfecto, llévenlo a la bodega Vamos a divertirnos un poco con ese mariachito Y a quitar del camino a todos esos infelices María va a ser mía Mía Y de nadie más No sé por qué tengo esta sensación De que corres peligro, de que algo malo te puede pasar en cualquier momento ¿Será que Julián nos llevó conmigo? ¿Pero cómo? Bruno Bruno, Bruno Mi obra traicionó a la broma Mi amor, no me dejes, no te mueras No me dejes, mi amor No hables, no hables, mi vida, no hables Wendy Wendy, escúchame Escúchame, Wendy Tranquilo, yo traicioné a Santos, Wendy Santos es inocente Tu hermano no cometió ningún delito 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 Yo creo que no me dejes un delito Yo creo que puedes subir dos porque tienes diez en español y te lo mereces ¿En serio? ¡Bravo, bravo, bravo! Poco a poco me voy acercando más a ti A ti, a ti, a ti Uno, dos Y si te la ganas, ¿qué nombre le vas a poner a esa muñeca? Princesa Isandra Como la del cuento que me contó Jorge Alfredo María, ¿qué ocurre, eh? Todo este tiempo has estado muy inquieta, mi amor Sí Jorge Alfredo quedó en pasar por mí No ha llegado, mamá, no sé, me tiene preocupada Seguramente se le hizo tarde, no te preocupes tanto, mi vida No, pero es que mira, Laura, ya casi es hora de irnos a salvar, mamá ¿Sabes qué, mi amor? Sigue aquí, voy a ir a buscarlo, ¿eh? Pero cuídate mucho, ¿eh? Cuídate, mi amor Adiós, mi amor Cuídate Adiós, mi amor Sí, ma Mamá, ¿le habrá pasado algo, Jorge Alfredo? Ay, no, ni pienses en eso, mi vida, a ver Tú y yo tenemos que hablar Yo no tengo nada que hablar con usted ¿Cómo de que no? A ver, dime, ¿dónde está tu mamá? Mire, donde esté mi mamá no es asunto suyo Usted no es de mi familia Coloso, perdona que me meta, pero tú tuviste tu chance A ver, dime ¿Por qué te dejó tu mamá? Por amor Por amor Por cosas que usted jamás va a entender Y le pido por favor Que no vuelva a pronunciar su nombre Porque al decirlo usted Lo ensucia Yo creo que lo mejor es que ya nos vayamos, Rude Sí Ah, caray, caray Te salió bien gallito tu hijo, mi coloso Te salió bravo el condenado Hombre, que no es mi hijo, pues Y el que vuelva a decir que es mi hijo Me lo voy a surtir Pues te irás a surtir a muchos, mi coloso Porque ese huerco, así como tú lo llamas Pues si es tu hijo Mírame nomás Da igualito a ti No sabes cómo te agradezco que hayas venido, Daniela Este momento me está sobrepasando En unos minutos más me convertiré en una mujer Mutilada Y Nunca volveré a ser la misma No importa si uso una prótesis después Claro que no vas a ser la misma Vas a ser mejor No importa si pierdes ahora tus senos Vas a Ver nacer unas alas en tu alma Y Yo sé que Son nuestra relación sagrada con la vida Con tu hijo Con eso creció Así lo hiciste crecer Pero Llega un momento en que Vas a querer más lo que eres por dentro Que lo de afuera Esto es nuestro instrumento para Para andar por el mundo y por el universo Pero es muy importante que tengas fe en tus pensamientos Y la fe en tus emociones y en tu corazón ¡Orge Alfredo! ¡Orge Alfredo! ¡Don Concho nos va a regañar! ¡Tenemos que ir a trabajar! Tranquilo Más vale que te comportes Lo siento mucho Wendy Perdóname Perdóname por favor No hables No hables mi amor No hables Mi amor Lo único verdadero Y en lo que nunca te mentí Es en el amor que siento por ti Ya no digas nada Ya no digas nada No digas nada Tranquilo por favor Wendy Wendy Ayúdame a que A que Michael y Santos Me perdonen Que me perdonen Pero ya no hables mi vida Tranquilo mi amor Por favor No Ay Bruno Wendy 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 Tú Tú también Tú también Tú también me vas a perdonar Perdóname Yo no tengo nada que perdonarte Mi amor Bruno 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 ¡Bruno! Mi amor No te veas No me dejes Bruno No No te mueras Por favor Ayuda Ayuda No nos dejes Bruno No nos dejes Ya, Rodri No quiero que estés triste Es que extraño tanto a mi mamá Paloma quisiera irme con ella Ella va a estar bien Vas a ver Ajá Y si no Y si se muere No, no No lo digas Ni siquiera lo pienses Rodrigo No pierdas la fe No la pierdas Sí Ven Te voy a hacer algo bien rico de cenar Buenas noches Don Ponciano ¿Qué pan trajo hoy? Pues traigo ponchitas Trencitas Cuernitos Corbatitas Hojaldritas Ay que rico ¿De cuál es Don? Órale Don Y todo eso es pan Claro A ver Pues denme unas de estas trenzas ¿Sí? Ay de estos rellenos que están bien ricos Y unas conchitas Te voy a hacer de cenar unas conchas así rellenas de frijoles Que te vas a chupar los dedos Conchas dulces con frijoles No Pues de eso no hay una podaca Claro que sí Lo que pasa es que haces el bien remirgoso para comer Pero te advierto que a mi mamá no le gusta que dejemos nada en el plato ¿eh? Así que vas a tener que probarlas Bueno Pero si tú me las haces con tus manitas Pues si me las como Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Gracias Daniela Gracias por tu apoyo, tu aliento Por tu presencia Tus palabras son Son el abrazo La fuerza que mi alma necesita en este momento Te lo dije antes Somos hermanas en esto Y no estás sola Y además sabes que tu hijo te espera Y tú vas a ser una triunfadora, una ganadora Y todo, todo va a salir bien Tranquila Respira Que todo va a salir bien Sí Sí, voy Voy a tratar de encontrar esa fuerza Esa fuerza que dices que hay en mi corazón Y en el amor que le tengo a mi Rodri Con permiso Ya le están esperando en el quirófano Sí Ánimo La luz te está esperando Gracias Es nuestro bebé, mi amor No te mueras Bruno No te mueras, por favor Ayuda Ayuda No nos dejes, Bruno No nos dejes Mi amor Ayuda Así es, primo Muchas felicidades Este es el modelo que anduviste buscando Y sé que tenías muchas ganas de tenerlo Así que Con todo cariño Disfrútalo mucho Qué belleza No te hubieras molestado Bruno Lo conmueves en verdad Cómo no me voy a molestar Si eres como mi hermano, Juliano Así que Muchas gracias Felicidades Muchas gracias Congratulations, my friend Guau, ¿no? Belísimo Belísimo Bruno Bruno No me dejes Bruno No nos dejes Nuestro bebé Vaya que sabías dar buenos regalos, primito Me encanta este rifle Es muy preciso Lástima Chao, pelo Lulucita, pasa Mi doc Qué gusto verte Siéntate, siéntate Muchas gracias Qué bueno que pudiste recibirme Para ti siempre hay tiempo Yo ya sé que es muy tarde Pero es que esto es una emergencia ¿Qué te pasa, Lulucita? Pues es que Ya necesito una arregladita Y además me tienes que dejar espectacular ¿Cómo ves que una lagartona Me quiera bajar mi marido? Yo tengo que ponerle un fin A esta situación Ya me copetearon El plato a estas ¿Y piensan que estoy Bajo su control? Tengo que encontrar la prueba De que Concho Es solamente Dueño de la mitad del bar ¡Ay, maldito Concho! Pero ni creas Que escondiendo ese papel Te vas a librar de mí, ¿eh? Ahora Ni se crean Que van a poder Con Concepción Hernández Va a estar muy difícil Concho para los cuates ¡Andando! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿No te puedes mover? ¡Vamos! Mira tu propio palacio ¿Rafredo no está? No Se fue a verte Estaba muy contento, ¿verdad? Pues si es que no, no llegó ¿Y entonces por qué traes el globo y la rosa que iba a darte, mi niña? No, porque iba saliendo y me los encontré tirados en la entrada de la vecindad, ya no supe Ay, ¿le habrá pasado algo? Ni Dios lo quiera Seguramente se ha ido al bar Sí, eso espero Bueno, por favor, si no llegan a ver, díganle que vine a buscarlo Ay, por supuesto, hija Pero si tú sabes algo, pues también avísanos, por favor Sí, claro que sí Muchas gracias, y buenas noches Buenas noches Ay, pobre María Se ve tan enamorada Ay, si algo le pasa a Jorge Alfredo No, esta muchacha se nos muere Cada día estoy más cerca de llegar a mi destino ¡Vamos! Ya, Peter Logramos salvar esa muela, ¿eh? Pero no vuelvas a romper nueces con los dientes, por favor Enjuágate y ya terminamos Darren ¿Qué manera es esa de entrar? Estoy en consulta, ¿qué no ves? ¿Qué sucede? Cuando sepa lo que tengo que decir, lo entenderás Me tienes sin cuidado lo que tengas que decirme No son modos de entrar a mi consultorio Tú, lárgate Pero... Yo tengo noticias de tu amigo Bruno Es infeliz, no es mi amigo Lo acaban de asesinar Lo acaban de asesinar Lo acaban de asesinar Piensa, piensa, Santos Piensa Cada canción dura alrededor de tres minutos En una hora son veinte canciones Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte para salir de aquí No No puedo creer que Bruno esté muerto Es imposible Le dieron un balazo Murió en los brazos de su prometida En los brazos de Wendy Michael Yo sé que tú quisieras que las cosas fueran diferentes Pero... En el corazón nos demanda, hermano Y Wendy, pues Ha decidido entregarle el suyo a Bruno Están enamorados No me da gusto por ellos Sí, Santos Yo lo sé Llegué muy tarde a la vida de Wendy Me voy a hacer un lado porque... Pues finalmente Bruno también es... Es como mi hermano Lo quiero mucho Jamás me podría poner en medio de ellos dos Pero me duele mucho Yo la amo Seguramente vas a encontrar una mujer que te merezca Que te valore Que te haga feliz Seguramente Pero a Wendy A Wendy siempre la voy a llevar en mi corazón Pobre Wendy Debe estar sufriendo muchísimo Pobre Wendy Pobre Wendy Mami Mami Hija Lo siento tanto Se fue, papá Se me fue para siempre No, hija No Bruno no se ha ido Vivo dentro de ti Pobre Wendy Pobre Wendy Pobre Wendy Pobre Wendy Tú no mereces este sufrimiento Llora, mi amor Estamos aquí, hija Oye, Leti Pues ya ni te di las gracias por la cenita de la vez pasada Que por cierto Estuvo bien rica Sí Y bueno, pues como ya no quedamos en nada Pues quería saber cuándo quieres ir conmigo A las grutas de Cacahuamilpa Para que te enseñe algo de Rapel ¿Cómo ves? A las grutas de Cacahuamilpa Sí Bueno Si te da miedo Solamente vamos a explorar El lugar está precioso Ay Pues cuando tú me digas ¿En serio? Sí O cuando don Concho nos dé un día libre Uy, pues ahí va a estar la cosa Ese señor es bien egrero Ya ves que nos debe muchísimos días libres Ni los días feriados nos deja descansar Ya estuvo que no fuimos Pues es que los días feriados es cuando más chamba tenemos Pero ¿Y si nos escapamos un domingo? ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y ustedes por qué no están trabajando? Aquí no se viene a ligar Así que órale, a trabajar Nos vemos Nos vemos Con permiso ¿Qué pasa, hombresote? ¿No soy lo suficiente mujer para ti? ¿Qué le ves a esa... Desabrida? Claro No se enojen Usted es una reina Pero pues No soy hombre de una sola mujer Disfruto amando libremente Y mi corazón le pertenece al viento Y a la brisa y las cascadas de mi tierra Chiapas ¿Me da permiso? Adelante Gracias De nada ¡Mmm! ¡Felicidades, María! Se ve que... Fernando, ¿tú hemos visto a Juan Alfredo? No No te puedo ver Entonces, ¿cómo es que tal dice el globo y la rosa? Pues porque salía de la casa y los encontré tirados en la entrada de la vecindad ¿Tirados? ¿Sí? No, eso no puede ser A ver, ¿no? ¿De qué hablas, Fernando? ¿Qué sabes tú de Juan Alfredo? No, por favor, dime algo ¿No te quedes callado? No, no, no ¿Sabes algo? No me hagas caso No, no, no me hagas caso Lo que pasa es que... Fernando Híjole, no sé por qué Pero con todo esto, no sé Algo malo le está pasando a Juan Alfredo Quiero saber la verdad ¿Tú sabes algo? ¿Qué sabes? Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí antes de que estos hombres me maten No me quiero morir No, ahora que estoy más vivo que nunca María Mi bonita Contéstame, Fernando No te quedes callado, por favor ¿Está pasando algo? ¿Por qué? ¿Coco que Alfredo no ha llegado? No sé Mira A ver, a ver, a ver ¿Otra vez faltó el puchito? ¿Dónde está ese tarado que se robó tu corazón? No sé, coloso O que Alfredo desapareció No sé, yo voy a ir No sé, yo voy a ir ¿Ah? No sé, yo voy a ir No sé, yo voy a ir Dijo, mi amor. ¿Qué te está? ¿Puedes ser importante? Le dije que sería un juego muy divertido, señor consul. Muy divertido. Más. Juliano. Me dispiace così tanto. Espérate. Sabes que yo quería bromo. Como si fuera mi propia sangre. Como si fuera mi hermano. Lo voy a extrañar mucho más, señor. Mucho. ¡Muera! 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 El Pochito perdido No, esa sí es una muy buena noticia Oye, no es para burlarse, Coloso Mira, si yo no me estoy burlando ¿No? No Mira, al contrario A mí me preocupa lo que le pasa al Pochito ¿Tú, carnal? No la chifles, que es caltada, ¿eh? Mira, ya ves cómo eres Ya ves cómo eres Uno no puede sacar su lado amable Porque luego no lo critican Mira, la neta, la neta, el planeta Achis, achis, lo mariachis Ahora, ahora que se atora Sí me preocupa, pero que regrese el infeliz Porque está Que se va, que se va, que se va ¡Cállense, cállense! Cállense ¿Qué están haciendo? A ver, esto no es un juego ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya, ya, por favor, tranquilidad No, 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 a mí no me toques Suéltame No entiendes nada, Colos Eres un bruto María, aquí somos A ver, si es verdad que son tan solidarios Pues sí, ¿por qué se están riendo? ¿Por qué se están burlando? ¿Qué pasa? A ver, que si alguno de ustedes está desaparecido Entonces que también se van a reír Híjole ¿Eso? ¿Bravo? ¡Síganla lastimando! ¿Y tú? Nunca aprendiste a tratar a María Por eso es que el pochito te la quitó ¡Te la ganó! ¡Te quitó su corazón! Ya, 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 ya Ustedes también váyanse pa'l Pues sí la regalamos, ¿no, muchachos? A mí se me hace que sí nos tenemos que sentir mal Por lo que ha quedado Le acabamos de hacer algo bien gacho, María Tienes toda la razón, Susanito La regalamos No, pues la verdad es que ahora sí nos pasamos Hay que pedirle una disculpa a María, ¿no? Ahora sí la vi bien preocupada Y, pues, después de la primera tanda Hablamos con él Bueno, pues si va a tronar Que truene de una vez ¿Qué onda, Coloso? ¿Vamos a ensayar? ¿Ya van a abrir el bar? No, por supuesto que no vamos a ensayar Hasta que no llegue el pochito Yo ya estoy harto De que todo el mundo hace lo que quiere aquí Sobre todo el pochito Que se siente dueño del lugar Tienes razón, Coloso Ese mendigo pochito ya se pasó de la raya Alguien le tiene que poner un alto aquí, pues ¿Qué será que le tienen miedo, pues? Digo, ya estuvo bueno, ¿no? ¿O qué? Bueno Bueno, ya está Ah 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 María Para mí que Jorge Alfredo ya se fue No No No, se habría despedido No Mari Escúchame Ya deja de engañarte Él no tiene ningún motivo para no haber venido Ya, Ana No la atormentes más ¿No ves cómo está sufriendo? Es que Tengo Es un presentimiento Yo siento que algo malo le pasó Ay, créanme No sabes nada de él A ver, María ¿No será que él Que él tiene otra mujer? Ay, dale con lo mismo, Ana ¿Qué piensas? ¿Que todos los hombres son iguales que el mil amores? Ya Ajá Morira Mi amor Tú siempre estarás conmigo Siempre, Anita Siempre Fue terrible, mamá Pero no se murió en mis brazos Ay, le dispararon, mamá ¿Sabes lo que me dijo? Que santo ser inocente Que el verdadero culpable Había sido él Ay, mi amor ¿Buscarlo? ¿Vas a ir a buscar a Jorge Alfredo? Pero es que no tienes ni idea de dónde está No, me voy a buscar Hasta debajo de las piedras Pero lo voy a encontrar María Ya date cuenta de quién es ese Vargas ¿Por qué lo odias tanto? Porque si sabes que me ama Sí El mil amores También ama a la tal Roxana Y no deja de andar de picaflor Yo juré No volver a dudar de Jorge Alfredo No lo voy a hacer Estoy segura que algo malo le pasó Y si me quieren acompañar a buscarlo Está bien Y si no Pues voy sola Gracias No, de ninguna manera te vas a ir sola Te vamos a acompañar las tres Hasta los muchachos Andan bien achicopalados Por la broma que te hicieron Vamos a ir todos Todos Que voy a buscarlo para pedirle perdón No lo puedo creer, mamá No puedo con este dolor ¿Escuchaste justo? Sí Bruno cumplió su palabra Vio a nuestro hijo Quizá eso fue lo que le costó la vida Ay, cómo estará Santos Cómo estará nuestro hijo, ¿sabes? Pues confiemos en que esté bien Tenemos que buscarlo Tenemos que ir a verlo Pero es que no podemos dejar a Wendy en estos momentos Ella nos necesita Ya cálmate, María Por favor, ya cálmate No, pero dígame ¿A qué hora fue la última vez que lo viste? A mediodía Justo cuando me dijo que... ¿Qué te dijo? ¿Qué? Que iba a darte esos regalos Fernando, por favor Tú eres mi amigo Dime la verdad ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Es que... Todo esto me pone muy inquieto Mira, mejor esperemos a que aparezca, ¿sí? ¿Y si no? No llores No sé, mira, lo buscamos en los hospitales Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué en los hospitales? ¿Tú crees que algo malo le esté pasando? No, 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 no Mira, cálmate, María No me hagas caso Lo dije porque estoy nervioso, ¿sí? De verdad Mira, será mejor que te prepares para la primera tanda Dale, siéntate y relájate Tranquilízate, ¿sí? Estate guapa, bolita Arreglate ¿Eh? Que no sea lo que estoy pensando, hermano ¿Y que ese desgraciado de tu cuñado te traicionó? Dios mío, ¿quién habrá matado a Bruno? ¿Cómo estarás santos? Estarás a salvo He equivocado, estaba La vida no era para nada como yo la vivía Míralo nada más Asustado como un ratón Ya no cantas, ¿verdad, Mariachito? Está bien hacerlo sufrir un rato, Rubén ¿Hasta cuándo? Yo me aburro muy rápido, Fabián Ya lo sabes Su sufrimiento Va a acabar pronto ¿Dónde estás metido, Jorge Alfredo? ¿Dónde estás? ¡Ah, con que tienes invitadas! Virgen bonita Por favor Te suplico Te imploro Que ayudes a Jorge Alfredo ¡Ya te dejó la clora! ¡Te portaste muy mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Bárrate la cuerda ya! ¡Ven, fíjate! ¡Ven, fíjate! ¡Ven! ¡Ven, fíjate! ¡Ay, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti En ese amor Que me ha vuelto y me es mi fin Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en...